Piero de la Francesca. Bautismo de Cristo. El Bautismo de Cristo es una de las obras tempranas más famosas de Piero de la Francesca. En ella encontramos una referencia paisajística básica para la pintura del 480, ya que se acerca a la realidad que circunda al artista, considerándose una imagen de las cercanías de Sansepolcro, donde el pintor nació y vivió la mayor parte de su tiempo. Encontramos así una destacable alusión a la perspectiva, fundamental en la obra de Piero, ya que las obras figuras, ya que las propias figuras conforman el espacio donde se asientan. La figura de Cristo se sitúa en el centro de la composición, recibiendo el agua bendita de su primo San Juan Bautista. Sobre su cabeza encontramos la paloma del Espíritu Santo y bajo sus pies las aguas del río Jordán. Tres figuras aladas se sitúan junto al árbol. Han sido identificadas como los ángeles que acompañaban a Cristo en su bautismo, pero no portan las vestiduras ni los elementos típicos, interpretándose como una alusión a la concordia entre las iglesias occidental y oriental que llegaron a acercamientos en el concilio ecuménico celebrado en Florencia en 1439, fecha en la que el maestro se encuentra en la capital de la Toscana. Esa hipótesis se refuerza con los atuendos orientales de los personajes que se aprecian tras el catecúmeno que se despoja de sus ropas. Las figuras están sabiamente interpretadas, obteniendo un marcado acento volumétrico gracias al empleo de la luz, resaltando el aspecto escultórico y anatómico de los personajes, especialmente de Jesucristo. Las tonalidades no son muy vivas, al bañar las figuras con esa luz blanca y uniformemente distribuida. Las referencias a la Escuela Florentina del 480, tan admirada por el maestro, son obligadas, encontrando ecos de Masaccio, Masolino, Fray Angélico o Doménico Veneziano. Gracias por ver el video.